Aire de noticias, información de último momento. Lucas, Lucas, ¿qué hace el gobierno delante urgente? Exactamente, Luis, porque ya están ubicados los ministros. Está Fabián Bastía, está Pablo Olivares y José Goy. Ya podemos comenzar la conferencia. Comenzamos. Bueno, vamos a preguntar entonces, está en primer lugar, Pablo, el micrófono, Fabián Bastía. Bueno, consultarle. ¿Arrancan? Ah, listo, perfecto. Comienza. Dale a arrancar con el discurso. Bien, comienza hablando entonces, Fabián Bastía. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en la Casa de Oro. Antes de todo, decir que en nuestro gobierno, como hemos explicado por muchas veces, le ha tocado asumir en una instancia muy compleja, con un déficit, con un déficit que se ha conocido a todos, se ha conocido a todos, se ha conocido a todos, se ha conocido a todos los medios. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí presente en la Casa de Gobierno. Bueno, antes de todo, decir que nuestro gobierno, como hemos explicado muchas veces, le ha tocado asumir en una instancia muy compleja, con un déficit que ya es conocido por todos y que ha sido informado por distintos medios y por los mecanismos formales que lo acreditan. Ese déficit no solo se daba en un contexto aislado, sino que tenía que ver también en nuestro inicio de gestión con una paritaria que heredamos altísima, de cumplimiento muy difícil, y sin perjuicio de ello, nosotros avanzamos en el cumplimiento con el trabajo. Pero, en el contexto y marco de una crisis económica acentuada a nivel nacional, una economía que venía en una caída importante durante todo el año 2023, que a partir del ordenamiento de las distintas variables macroeconómicas se acentuó y que hubo un proceso inflacionario importante en el último mes del año y en los primeros del año 2024. Esas medidas que afectaron notablemente a la actividad económica y al conjunto de los argentinos y, en este caso, de los santafesinos, que todos los días vemos cómo esas dificultades se acrecientan, impactando directamente en sus trabajos, impactando directamente en sus empresas, en los profesionales, en los distintos cuentapropistas, que en definitiva son los que constituyen las aras del Estado a partir de los impuestos que aportan, que pagan. Esa caída de la actividad económica generó pérdida de ingresos del 20% para la provincia de Santa Fe en el primer cuatrimestre. Estos datos son brindados por el IARAF, fueron brindados por el mismo Estado Nacional y son conocidos y dados también por las distintas consultoras. En esa situación de caída de los ingresos públicos, muy por debajo de la inflación, nuestra provincia tiene que resolver y resolvió todas las necesidades del sector público. En ese sentido, hemos adquirido vehículos para la policía, 100, y hemos licitado 700, que están en un proceso de finalización la misma. Nos hemos ocupado de bachear rutas, que estaban detonadas porque la cosecha tenía que llegar a los puertos. Nos hemos ocupado de reparar primero vehículos para que la policía pudiera estar en la calle, porque cuando se asumió, prácticamente había 20 en la ciudad de Rosario y 8, 9 aquí, en la ciudad de Santa Fe, elevando un número importante a partir de los arreglos de esos vehículos, lo que pasó con las ambulancias, o los medicamentos, o los servicios de salud, sumado a los tremendos desequilibrios que encontramos en las distintas cajas de la provincia, o las empresas, EPE, con un déficit enorme, aguas, peor aún, o de las mismas características, cajas de jubilaciones, que es público y notorio, reconocido y que incluso hemos visto cómo avanza en la legislatura un proyecto para evaluar los cambios que se deben efectuar al sistema, y todo eso hemos tenido que resolver en un proceso muy crítico, y en ese proceso muy crítico, la provincia de Santa Fe aumentó este gobierno desde que asumió a los trabajadores públicos entre el 53,4 a los que menos y 56,5 a los que más los ingresos desde que asumimos. Y hemos tratado de recomponer de la mejor manera los ingresos para los trabajadores públicos, que si comparamos con el resto de los trabajadores y nos ponemos en el lugar del resto de los trabajadores y actores de la vida santafesina, la actividad privada, sus trabajadores, vemos que muchos de los trabajadores privados hoy están viendo cómo pueden conservar su puesto de trabajo. Hoy el gran esfuerzo de nuestro Ministerio de Trabajo y llevado adelante con los distintos actores, sindicatos y empresarios y patronales, es ver cómo se conservan los puestos de trabajo. Despidos hay, más de 10 mil, perdón, suspensiones hay, más de 10 mil, ni hablar los que ya han perdido hace mucho tiempo sus horas extras. No se habla de aumento de sueldo, se habla de conservar el puesto de trabajo. En ese contexto, hoy el país se ve atravesado una situación muy compleja que motiva, por ejemplo, que la CGT convoque a un paro nacional, la Confederación General del Trabajo, para el día jueves 9 de mayo. Y nosotros entendemos que el alcance de la medida... Hay un pequeño problema técnico, están cambiando de micrófono, a ver si vamos a poder seguir escuchando a Bastía. Hola, hola, ¿están tratando de solucionar? El contexto en el que se da la medida nacional del jueves 9, evidentemente obedece a una cuestión territorial que abarca todo el país, obedece a una cuestión vinculada a la política nacional y a un aspecto, o a distintos aspectos, que vinculan con distintos problemas que se plantean de los distintos actores, en este caso, Gobierno Nacional y organizaciones. Donde vemos que se ha convocado al paro todas las entidades vinculadas al transporte y todas las entidades de los distintos gremios públicos y privados, sobre todo la actividad privada, ha también convocado o es adherente a la medida. Pero nos encontramos que para el día 8 hay una convocatoria de distintos gremios públicos de la provincia de Santa Fe, donde se convoca a un paro contra el Gobierno Provincial. Un Gobierno Provincial que dé de su Gobernador y en la figura del Gobernador para abajo no ha dejado de entregar el minuto el pedacito de tiempo que le queda donde cada cuerpo resiste para trabajar dedicado a los santafesinos. ¿Hay problemas con el micrófono del Ministro Fabián Bastía? La prestación de servicio que la entrega como servidor público debemos hacer ha sido puesta en favor de todos los santafesinos. Cuando decimos de todos los santafesinos, hablamos de todos los integrantes del sector público, de los trabajadores públicos, pero de todos aquellos que están en la actividad privada y que tienen innumerables problemas y que todos los días están esperando que nosotros podamos mejorar la situación del conjunto. No nos vamos a quedar de brazos cruzados con esos empresarios que están en tremendas dificultades para sostener sus actividades. Vemos todos los días noticias de esas dificultades. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y viendo como trabajadores de actividades privadas corran riesgo de perder su puesto de trabajo. Que en definitiva no son ni más ni menos que los padres de esos niños que tienen que estar en la escuela. Los niños que deben estar en la escuela. Y que esa comunidad educativa está integrada por los padres, no sólo por docentes, está integrada por los niños. En ese contexto, encontramos con este paro convocado para el día miércoles 8, que lo consideramos totalmente injusto, descontextualizado. Porque ha sido el sector público santafesino con mucho esfuerzo atendido, un gobierno que dialoga, que habla, que se sienta, que de manera transparente pone los datos sobre la mesa, que pone la información, que cuando plantea algo, primero explica, pone cada dato a disposición de cada actor, que no se maneja con chicanas, que no vive del relato, del discurso eterno de la herencia recibida, que nos hicimos cargo de infinidad de problemas. Y que uno por uno los vamos tomando. Y tal vez muchos que tienen una causa inmediata. Y hay uno que a lo mejor es un poquito más lejana que el día del diciembre. Y en ese contexto nosotros trabajamos y nos vinculamos con los distintos actores. Por eso consideramos que es inoportuno, que es injusto sobre todo, y tomo palabras que debemos grabarnos. No es justo para nosotros que en esta instancia todos los gremios públicos convoquen a un paro contra esta gestión que siempre ha puesto el interés colectivo, el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, la transparencia, la búsqueda eficiente de los recursos para poder cumplir más y mejor que cuando asumimos con cada santafesino. Por eso nosotros vamos a descontar el día no trabajado del miércoles 8 de mayo. Por todas estas razones expresadas, nosotros vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo a brindar el servicio público en favor de los ciudadanos santafesinos. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, que como este gobierno y como todo, hacen enormes esfuerzos para todos los días levantarse a mantener en pie esta provincia que conocemos como la invencible provincia de Santa Fe. Compañeros, ahora comienza la ronda de preguntas. Sí, sí, lo escuchamos, seguimos. Mientras tanto, Cata, a reiterar entonces descuento del día miércoles, el día de paro para los empleados públicos, docentes, médicos y estatales. Exacto, solamente el miércoles, no así, el jueves 9 de mayo. Bueno, hay problemas con el micrófono, pero... ¿Por qué el miércoles sí? Porque es una jornada de protesta contra el gobierno de la provincia, rechazo a la oferta salarial, y el jueves una adhesión a la medida nacional. Exacto, por eso hizo toda esa apertura un poco larga, pero que quería diferenciar una medida de la otra, ¿no? Sí, el descuento es para todos los trabajadores públicos que no concurran a trabajar a su puesto de trabajo. Bien, no es que hayamos hecho un dispositivo especial para que los docentes puedan ir a trabajar, porque eso se tiene que dar, o sea, el derecho a la posibilidad de trabajar debe ser garantizado. Los directivos de cada uno de los establecimientos, independientemente que se adhieran o no, tienen la obligación de mantener el establecimiento abierto. Por lo tanto, eso se va a garantizar, y en caso que no se garantice, porque algún directivo no cumplió con su función, tomaremos las medidas que corresponden y que son de rigor. Lo que sí hemos implementado, y ya está en conocimiento de los supervisores, de los cuerpos directivos de cada uno de los establecimientos, y también vamos a tener una comunicación directa con cada docente de nuestra provincia, es un mecanismo para poder hacer, digamos, un relevamiento que tenga los criterios que nosotros siempre hemos sostenido para cada una de las medidas que tomamos, es decir, que la medida sea justa, que no sea arbitraria, que esté fundamental y que tenga un marco de racionalidad y operatividad. Entonces, no es justo que nosotros establezcamos un mecanismo de descuento, es que en realidad yo creo que no es, o sea, más que un descuento es no pagar un día no trabajado, básicamente de lo que se trata es no pagar un día que efectivamente no se trabajó, pero no lo podemos hacer de manera indiscriminada, porque estaríamos cometiendo injusticia y justamente en el sistema educativo, pero en el Estado en general, lo último que tenemos que hacer es eso. Por eso nos hemos puesto a trabajar para diseñar un mecanismo que no permita tener la información que debemos tener para poder obrar con justicia, con fundamentos y de manera racional. Para eso hemos establecido un mecanismo de declaración jurada. Todos los docentes y también el personal del Ministerio, pero también de la Administración Pública, tienen un legajo propio, un legajo personal. Este legajo es donde entra para ver su recibo de sueldo, es donde entra para pedir una licencia, es donde carga también su declaración jurada familiar a cargo, o sea que es un mecanismo habitual y recurrente para los docentes. Hemos habilitado una instancia para que pueda haber una declaración jurada donde el docente de FEDE que prestó servicio, es decir, el día miércoles va a estar habilitada una declaración jurada donde el docente puede plantear que prestó servicio. Si no prestó servicio porque el establecimiento estaba cerrado, lo puede consignar ahí. Y si no le correspondía prestar servicio ese día, también puede consignar que ese día no le correspondía prestar servicio. Esto ya está en conocimiento de los docentes, los medios de comunicación nos pueden ayudar también a difundir esta medida. También cabe aclarar que esta declaración jurada se puede hacer el miércoles, se puede hacer el jueves o se puede hacer el viernes, es decir, no es necesario que tenga que ser el mismo miércoles. Nosotros ya vamos a tener el mismo miércoles, vamos a tener un buen indicador de cuáles son y quiénes son los docentes que se han adherido, en este caso, a la medida de fuerza. Así que ya estamos implementando este mecanismo que creemos que es lo que corresponde, porque nosotros también tenemos como gobierno la obligación de hacer nuestro trabajo para que no sólo aquel que quiere trabajar lo pueda hacer, que es un derecho constitucional básico y elemental, pero también obrar, digamos, conforme a criterios razonables. Así que estamos trabajando, no es que estamos trabajando, sino que lo estamos implementando, como dijo muy bien el Ministro de Gobierno, lo estamos implementando para el día miércoles, porque creemos que es el día en que se dan las condiciones para hacerlo, y es un paro que nos atañe directamente, el otro paro está en otro contexto, con otros niveles de dificultades. Ministro, aquí, Lucas Palleta, para Aire de Santa Fe. Hace unos días nada más se conocía la decisión del paro, y después de conocer el paro habló el Secretario General de Santa Fe, y manifestó que no solamente se trata de un rechazo a la oferta salarial, sino también un rechazo a la medida de presentismo o premio, como le llama el gobierno, y que en la mesa de negociaciones, cuando se reúnan nuevamente paritarias, pedirán que esto se quite o se vea nuevamente. La respuesta por parte del gobierno, y esta es la pregunta en concreto, es continuar con el premio, o hablarlo nuevamente con los docentes y llegar a algún tipo de acuerdo para que ambas partes puedan estar de acuerdo. Gracias. A ver, esto ya lo he explicado en varias oportunidades, me parece que es muy claro. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación, pero por lo menos se está ratificando la postura del gobierno de continuar con el premio. Ahí está, ahora sí. O sea que saben que hubo una decisión de la dirigencia gremial de rechazarlo de plano y no admitir discusión, por lo tanto, no correspondería y estarían contradiciendo sus propias posturas y piden que lo llevemos a paritar. Aparte, esto es una decisión de gobierno, digamos una decisión de gobierno para resolver un problema, que es un problema del conjunto de los santafesinos, que es un problema de los papás, que es un problema de la mamá, que es un problema de los chicos y chicas, y nosotros no lo vamos a discutir porque nos compete la facultad de tomar esa decisión, y claramente no es una decisión paritaria, no es una decisión paritaria porque no es salario, esto no es recurrente, nosotros no pretendemos que los docentes lo cobren todos los meses, pretendemos, pero tampoco pretendemos, y sería lógico que no lo cobren nunca. Entonces, esto es por sobre el salario, por fuera del salario, es un premio y es una decisión del gobierno hacerlo. Como bien lo dijimos, esto es inédito, no tiene antecedentes en la provincia de Santa Fe, no se homologa con ninguna otra experiencia, por lo tanto estamos en un proceso de evaluación, y vamos a tener un proceso de evaluación, vamos a escuchar todas las opiniones que haya para dar, vamos a tomar en cuenta todas las evaluaciones que hagamos, vamos a estar abiertos al diálogo siempre, como siempre lo tuvimos, pero esta es una decisión nuestra como gobierno. Y aprovecho la oportunidad para hacer un anuncio que creo que es muy importante, y que está dirigido al conjunto de docentes de la actividad privada, del sector privado, que son docentes que tienen un desempeño importante en las aulas, que son importantes para la educación de nuestros chicos y nuestras chicas, y si bien nosotros tomamos el premio en una primera instancia para el sector público, porque en donde el problema es mucho más crítico, en donde el problema tiene que ser resuelto de forma inmediata y efectiva, si bien lo tomamos primero para la educación de gestión pública, teniendo en cuenta a esos docentes, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen esos docentes, teniendo en cuenta también que hubo un pedido expreso de las asociaciones que nuclean a las escuelas privadas, nos pidieron expresamente que los tengamos en cuenta, que los incorporemos al premio, y a pesar de las contradicciones en las cuales incurrió el gremio de Sadov, en donde primero hizo publicaciones realmente muy agraviantes en términos personales e institucionales, y luego planteó en contradicción que iban a hacer acciones judiciales, independientemente de la actitud de esta dirigencia gremial, nos dicen también recibir el premio, así que estamos implementándolo ya para que también estén incorporados y en el mes de mayo van a estar incorporados todos los docentes del sector privado, aprovecho la oportunidad para que ustedes también lo puedan comunicar. Ministro Goiti, para Telefe Santa Fe, Antonella Cocucio, quería consultarle respecto a lo que dijo del descuento a los días de paro. Para aquellas personas, docentes que vayan a trabajar, tienen que sí o sí llenar esta declaración jurada, en caso contrario se lo van a descontar, por un lado, y por el otro, al Ministro Olivares, si en este contexto de conflicto, esto de descontar los días de paro, se supone una respuesta fuerte que van a tener de los gremios, si hay posibilidad de mejorar la propuesta salarial. Gracias. Bien, todos los docentes del sistema educativo tienen que llenar la declaración jurada. Les corresponde ese día prestar servicio o no le corresponda, cualquiera sea su situación, tienen que llenar la declaración jurada. Esto es muy, pero muy importante, es muy importante que ustedes lo puedan transmitir, porque aquel docente que no llene la declaración jurada, se le va a efectuar el descuento. Aquel docente que llene la declaración jurada, no se le va a efectuar el descuento porque no corresponde hacerlo en vista que el mismo declara bajo juramento que prestó servicio o que no le correspondía prestar servicio por lo que fuere, porque ese día no tenía que ir, porque está en uso de licencia, lo que fuere. Entonces, tanto los equipos de supervisión, los directivos y todos los docentes del sistema deben llenar la declaración jurada y aquel docente que llene la declaración jurada no se le será reconocido el día de trabajo. ¿Y eso el que para, ministro? No, no, el que para no la llena. Nosotros asumimos que aquel que no llena la declaración jurada, creando que prestó servicio es porque se adhirió al paro. Creo que es bastante claro, lo que intentamos hacer de la manera más transparente y más clara para evitar justamente injusticias o para evitar confusiones. Entonces, muy sencillo, docente, funcionario, que llena la declaración jurada, no se le va a reconocer el día trabajado. A docente que no llene la declaración jurada, se asume que se adhirió al paro y no se le va a abonar ese día que no trabajó. Sí, buenos días, gracias por venir. Primero, completando lo que dice el ministro de Educación, dejar claro que en realidad lo que está haciendo el gobierno tiene que garantizar dos cuestiones elementales que tienen raíz constitucional. En primer sentido, el derecho a parar y al mismo tiempo el derecho de trabajar. Lo que se está haciendo es a los efectos de discernir quién ejerza cada derecho, por eso esta declaración jurada lo que hace es permitir discernir quién ejerce el derecho, su libertad a trabajar, de aquellos que ejercen su derecho constitucional a adherir a una medida de fuerza, a los fines administrativos de que para algunos casos no se abone el día no trabajado, o sea, la prestación no efectuada no es descuento, no se abona la prestación no efectuada, mientras que se le abona el día normalmente a quien declara haber ido a trabajar o no haberlo podido hacer por las consideraciones que dijo el ministro Boiti. Respecto de la propuesta, la propuesta se hizo a todas las entidades gremiales en paritaria, fue la que se valoró, sería una falta de respeto decir en esta situación que pudo haber habido otra, es la máxima que se pudo otorgar en esas circunstancias, lo fuimos francos y lo hemos dicho en esa mesa, por lo tanto somos respetuosos las decisiones que se toman en el proceso interno que tiene cada gremio, pero son, como dijimos en el primer día, las posibilidades de aumento tienen que ver con las posibilidades de mayores recursos. Aún así, considerar los siguientes guarismos o indicadores. Desde diciembre, si tomamos el mes de diciembre, con esta propuesta que hemos formulado, los salarios de abril serían un 62% mayores a los salarios de diciembre y los salarios de mayo serían un 69% mayores. Mientras que la inflación oficial que hemos tenido con el IPEC, registrada por el IPEC hasta marzo, es del 52% y posiblemente la semana que viene ya el INDEC esté difundiendo la inflación de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que con los incrementos que hemos estado dando a lo largo de este tiempo, estamos cumpliendo sobradamente el proceso inflacionario, con lo cual, además de hacer un esfuerzo conforme a nuestros recursos, lo que estamos viendo también es que el proceso, si tomamos en cuenta desde el inicio de esta gestión, la cobertura del proceso inflacionario también se ha ido de la mano. Última pregunta. Bueno, acá, Ministro Goiti, Oscar Paredes para Radio Mitre Santa Fe. La pregunta para que quede claro entonces para los docentes que están escuchando ahora. ¿Se completa la declaración jurada o directivo quien no haga paro el 8 de mayo? ¿Completa la declaración jurada y tiene que cumplir horario, tiene que ir al establecimiento educativo o solamente completando la declaración jurada es suficiente para que no se le descuente el día? No, no, tiene que concurrir al establecimiento educativo, a cumplir su función porque de hecho la declaración jurada, la vamos a mostrar y la vamos a hacer pública para que todo el mundo entienda de qué se trata, dice preste servicio. O sea, la declaración jurada es donde, por eso la declaración jurada, digamos, tiene vigencia a partir del día miércoles. Entonces, el día miércoles el docente ya va a poder consignar que efectivamente prestó servicio. Por una cuestión de practicidad la dejamos hasta el día viernes para que aquel que tuvo alguna dificultad y no lo pudo completar el miércoles lo pueda hacer el jueves o lo pueda hacer el viernes. Pero efectivamente tiene que ir al establecimiento y declarar bajo la condición y bajo la figura de declaración jurada que efectivamente prestó servicio. Por eso aclaramos que si hay algo que le impide prestar servicio, por ejemplo, porque el establecimiento está cerrado, puede poner no preste servicio porque el establecimiento está cerrado, asumimos que lo quiso hacer y tomaremos las medidas pertinentes que correspondan con ese establecimiento. Muchas gracias. Ahora llega una última pregunta. Ahora sí, ahí atrás, Gabriela de Radio M. ¿Qué pasa con los trabajadores de ATUPC? ¿Ellos también deben hacer alguna carga en alguna web? ¿Cómo se van a manejar en torno a eso? Y además, perdón, ¿tienen previsto asegurar la cuestión informática? Porque bueno, ante un volumen importante probablemente de gente que quiere ingresarse pueda caer la página o, bueno, cuestiones técnicas. Desde luego. Bueno, muchas gracias. Muy clara la pregunta y pertinente. En primer término también, el caso de la Administración Central, en su mayoría de los establecimientos donde se presta trabajo en la Administración Central, tienen sistemas de control de asistencia a través principalmente, la mayoría de ellos a través de captación por la digital, con lo cual eso es una forma de tomar registro de la asistencia en el día de trabajo. Sí se estará formando mecanismos para aquellos lugares que no tienen este tipo de mecanismo de verificación de asistencia, pero como regla general ya la concurrencia se hace a través de mecanismos biométricos. Particularmente, lo que se realiza en las escuelas es porque las escuelas no tienen esta característica de poder hacer el registro por vía biométrica y se recurre justamente al mecanismo de declaración jurada por la ausencia de ese dispositivo, con lo cual en el futuro posiblemente sea una buena innovación tener en cuenta. Perdón, en cuanto a la tecnología, son procesos masivos para los cuales la Secretaría de Tecnología para la Gestión tiene la infraestructura necesaria. Acá estamos hablando de procedimientos que no van a ser mucho más complejos de lo que soporta la infraestructura informática en el caso cuando está realizándose la inscripción para un sistema de traslado, para un sistema de concursos, u otros mecanismos masivos que suelen pasar a fin de mes donde se producen las consultas de recibo de sueldo, con lo cual la infraestructura va a tener la posibilidad de que se cargue esa declaración jurada. Y como no tiene, como decía el Ministro Goiti, la necesidad de hacerlo en un horario concreto, va a haber una ventana de 3 días para poder hacerse. El jueves, como dijimos, es un paro nacional convocado por las organizaciones gremiales nacionales en ese contexto y atendiendo a que hay un paro que abarca a la totalidad de gremios públicos y privados, empezando por el transporte, lo que también complica cualquier tipo de actividad, no está dentro de la medida tomada por el gobierno. Hasta ahí nos quedaría de saber qué va a pasar con los médicos, el tema de... Y los municipales del viernes, ¿cómo? Para todos igual. Sí, pero... Todo lo consultamos. ¿Cómo hacen la descarga de si fueron o no fueron a trabajar? Ministro, le hacemos una consulta nada más. ¿Cómo se da para con los médicos la situación? Mire, lo que hacía nosotros esta semana, en el día de hoy, hemos conocido comunicaciones, queremos ver con el Ministerio de Trabajo si la confirma, pero lo que hemos tomado es una regla general para todos los trabajadores. Exactamente. Gracias. Pero, Lucas, tienen que hacer el... Lo mismo, la declaración jurada. La declaración jurada. Bueno, habrá que ver dónde y todo eso. Son cuestiones que, evidentemente, todavía están muy en pañales, por lo menos para los médicos, ¿no? El resto está claro, digamos. Sí, exactamente. Sí, ahí... No sé a ustedes, a mí me deja cierto agujero negro saber cómo aquel que, por ejemplo, va a un docente de una escuela, completa una declaración jurada, ¿quién va a certificar que ese docente cumplió seis, siete horas? Los supervisores. ¿Para eso están los supervisores? Si es que no paran. Si es que no paran. Si paran. Claro. Este, bueno, por eso está una... Claro, vos decís, yo puedo cargar electrónicamente. Digo, yo fui. Si fui o no fui, pero después no puedo, puedo no ir. Puedo no ir. O sea, queda en la... Y será parte de la dificultad, sí. A ver, porque lo que se da por supuesto, dijo el Ministro, fueron palabras del Ministro, se da por supuesto que ese docente que llenó la declaración jurada asistió el miércoles las siete u ocho horas de trabajo que tiene. Claro, el que no la llena se toma como que no fue a trabajar y que dio al paro. Y por ende, anunciaron los tres ministros recién...